Usted no me dice nada nuevo Yo sigo esperando el sol Trepando por las paredes De todo este alrededor De todo este alrededor Caminé miles de pasos Y lejos de comparar Pude elegir mis colores Pero qué lindo es este lugar Qué lindo es este lugar Lugar Música Y yo quiero conversar En algo En algo nos parecemos Todos morimos igual Todos morimos igual Música 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 Música